Amor, tenemos buenas noticias Que padre, México necesita oír buenas noticias Tenemos un salvador En Isaías capítulo 9 versículo 6 dice Su hijo nos es dado Y está hablando del Señor Jesucristo Dice con el poder de gobernar Su nombre es admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz Admirable Admirable es Pelé en hebreo Y significa milagroso Maravilloso Éxodo 15 11 dice Dios mío no hay otro Dios como tú Solo tú eres grande Solo tú eres poderoso Tú has hecho grandes maravillas Tú nos llenas de asombro El Señor abrió el mar Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Hace poco tu papá fue sanado por el Señor de COVID Amén Vimos el poder de Dios Como Dios es un Dios poderoso Milagroso y maravilloso Y también otro de los mensajes es que Dios es consejero Que hermoso es que podamos tener el consejo de Jesús Para cada una de nuestras decisiones en nuestra guía Él nos da ese sabio consejo Proverbios capítulo 3 versículo 5 y 6 dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Y qué bendiciones que tenemos A ese consejero Ese consejero sabio que podemos venir Delante de decir Delante de Él y decirle Señor Aquí estoy, necesito tu consejo En estos momentos difíciles En esta situación En la cual estamos pasando Podemos venir A nuestro consejero Que es el Señor Jesucristo Qué hermoso mensaje Que tenemos Un consejero Un consejero fiel Un consejero que te ama Un consejero que nos va a aconsejar De la mejor manera Que Él conoce nuestro pasado Nuestro presente Y que también conoce nuestro futuro Qué bendición Que podamos acercarnos A ese consejero fiel Que es el Señor Jesucristo Amén Tenemos un Dios fuerte El Salmo 18.2 dice El Señor es mi roca Mi fortaleza Y mi salvador Mi Dios es mi roca En quien encuentro protección Él es mi escudo El poder que me salva Y mi lugar seguro Él es nuestra protección Tenemos un salvador Tenemos a quien recurrir Él es un Dios fuerte Él es nuestra roca Nuestra torre fuerte Él nos salva Y es nuestro lugar seguro Y también tenemos La buena noticia De que Él es Padre eterno Y aquí está hablando De una relación De Dios Padre Con cada uno de nosotros Como sus hijos Salmos capítulo 89 Versículo 26 dice Tú eres mi Padre Tú eres mi Dios La roca de mi salvación Qué hermoso tener Esa relación cercana Con Dios Dios nos está buscando Cada mañana En el lugar secreto Nos está buscando Para tener esa intimidad Y esa cercanía Con el Padre Qué hermosa noticia Qué buena nueva Que tenemos A un Dios cercano Tenemos un Dios Que está cercano A nosotros Un Dios que quiere Relacionarse contigo Y conmigo Que cada mañana Podamos buscar A nuestro Padre A ese Padre amoroso Ese Padre Que nos busca Y nos anhela Que nos ama Que nos quiere llenar Con la presencia De su gozo Con la presencia De su Espíritu Santo Que cada mañana Podamos buscar Esa presencia Tenemos esta hermosa noticia Que Él es ese Padre cercano Para cada uno de nosotros Qué buenas noticias ¿Verdad? Tenemos el Príncipe de Paz Uno de sus nombres Es que Él es el Príncipe de Paz Filipenses 4.7 dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Esta paz que Dios nos da No depende De nuestras circunstancias De las situaciones Difíciles que nos rodean La paz viene de Dios Y es por poner Nuestra confianza en Él Isaías 26.3 dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Y la invitación Es para que Confiemos en el Señor No importa Las circunstancias Que nos rodean Él es también Nuestra esperanza Otro de los mensajes Es Esa esperanza Que tenemos Él va a regresar Por cada uno De nosotros Hechos 1.11 dice Y volverá del cielo De la misma manera Que lo vieron irse Apocalipsis 22.12 dice He aquí yo vengo pronto Y esta es una promesa Del Señor Y lo que Él ha cumplido Él ha prometido Él lo ha cumplido Y así lo hará Y en Juan 14.3 Al irme Les prepararé un lugar Vendré otra vez Para llevarlos conmigo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Que amor del Señor Él nos quiere cerca ¿Verdad? Y tenemos esta esperanza Él regresará En un mundo Donde hace falta Esperanza Nosotros tenemos Esta esperanza segura Él viene pronto Por nosotros Y así como Él regresará Él vino Él vino Y algo que me impacta Del Señor Jesucristo Cuando vino Es ¿En dónde vino a nacer? Él vino a nacer En un pesebre En Lucas capítulo 2 Versículo 12 Dice Lo reconocerán Porque está durmiendo En un pesebre ¿Te puedes imaginar? El Rey de Reyes El Señor de Señores El Creador del Cielo De la Tierra De todo lo que hay Dejó su trono de gloria Y vino A nacer En un pesebre Imagínate Cómo estaría Este pesebre En la época de Jesús Me imagino Que era un lugar Frío Ese pesebre Un lugar seguramente Oscuro Un lugar Que seguramente Era humilde Y algo que me Me apasiona De esto es ¿En dónde vino A morar El Señor Jesucristo? El pesebre Se relaciona Con nuestra vida Con ese lugar Que posiblemente Podemos sentirnos Que somos Insignificantes Que somos indignos ¿Cómo es posible Que el Señor Jesucristo Que el Rey De Reyes El Señor De señores Quiere venir A morar Quiere venir A habitar Quiere venir A nacer En este pesebre Nos podemos Relacionar Con ese pesebre Ese pesebre Representa Nuestro corazón Ese corazón Que posiblemente Está frío Posiblemente Ha sucedido Situaciones Que nos han apartado Pero Dios Quiere nacer En tu corazón Dios Jesucristo Quiere nacer En ese pesebre El vino El vino Con un propósito El vino Con un propósito Para nacer En tu corazón El quiere nacer En tu corazón En ese pesebre Que el ha diseñado Para poder Morar En esa presencia Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Dice Cuando Dios Nos dio La buena noticia Y esto es lo que Estamos hablando Esta buena noticia Que el vino A nacer Dice Puso por así Decirlo Un tesoro En una frase Vasija de barro Ese hermoso tesoro Que representa El Señor Jesucristo Vino a nacer En esa vasija De barro Vino a nacer En ese pesebre Que representa Nuestro corazón Que representa Nuestra vida Y así cuando Anunciamos La buena noticia La gente sabe Que el poder De este mensaje Viene de Dios Y no de nosotros Que somos Tan frágiles Como el barro Que hermoso Lo que vino A ser el Señor Jesucristo El vino A habitar Y lo que hace La diferencia Cuando nació En ese pesebre Llegaron Los pastores Llegaron Los Los sabios De oriente Cambió El entorno Cuando permitimos Que Jesucristo Nazca En esta vasija De barro Cuando permitimos Que Jesucristo Nazca En nuestro corazón Él quiere Venir a transformar Él quiere Venir a traer Luz Porque la diferencia Es el que vive Nosotros Él quiere hacer Una transformación En nuestra vida Que hermoso Mensaje De salvación Él quiere Venir a traerte Vida abundante Él quiere Venir a cambiar Tu vida Él quiere Venir a cambiar La situación En la cual Estamos viviendo Para levantarnos Para sostenernos Para animarnos Así como decíamos Él viene a traernos Paz Y Él viene a traernos Gozo A pesar de la circunstancia En la cual Te encuentras Él quiere venir A nacer Y morar En tu corazón Y ahora ¿Qué harás Con este tesoro? Tenemos Estas buenas Noticias ¿Qué harás Con ellas? Queremos Compartir Contigo Un episodio Histórico Que se encuentra En la Biblia En el segundo Libro de Reyes Capítulo 7 Y en este Entonces El profeta Eliseo Había dado Una promesa De parte de Dios Al pueblo De Israel Pero el pueblo De Israel Estaba En una situación Tan difícil Que no creía No veía De dónde Podía venir Ese cambio Que el profeta Estaba hablando ¿Verdad? Había muchísima Hambre En la ciudad De hecho Estaban amenazados Por los asirios Y no podían salir Estaban encerrados Algo parecido A nuestra situación De hoy ¿Verdad? Sin embargo Dios hizo Que los asirios Escucharan un estruendo Como de un ejército Y el Señor Puso temor En sus corazones Y dijeron Este es el Dios De Israel Que los está Protegiendo Y salieron Huyendo Dejando su Campamento Tal cual estaba Al mismo tiempo Dios movió El corazón De cuatro leprosos Que estaban Fuera de la ciudad Y les dijo Que fueran Al campamento Asirio Ellos fueron Al campamento Y lo encontraron Con alimento Con vino Con muchas riquezas Y empezaron A gozar ¿Verdad? Tenían mucha hambre Pero de repente Uno de ellos En el versículo nueve Dijo No estamos Haciendo lo correcto Hoy es día De buenas noticias Y nosotros Callamos Vamos pues ahora Y contémosle A la gente Y eso es lo que Tenemos que hacer hoy Nosotros tenemos Estas buenas noticias Tenemos un padre Cercano Admirable Poderoso Fuerte Démosle Conocer a la gente Estas buenas noticias Queremos compartir Contigo este testimonio Recuerdo que cuando Tuvimos a nuestra Hija Victoria Decidimos delante Del Señor Como pareja Que yo iba a abandonar Mi carrera profesional Para dedicarme 100% a la crianza De nuestras hijas Después de anhelarlas Tanto ¿Verdad? Y Con todo lo que Esto implicaba Reducción de ingresos Un ritmo agitado En el trabajo Personas a mi cargo Y ahora iba a pasar A la vida Del hogar Completamente ¿Verdad? Estaba Estaba La papilla Esto La comida ¿Verdad? Todo No dormir Estaré haciendo bien Etcétera ¿Verdad? Pero lo que más me dolía En mi corazón Yo en ese momento Tenía un pensamiento Erróneo Dije Mi vida de impacto En la sociedad Ha terminado Porque mientras yo Trabajaba Pude compartir Con muchas personas De estas buenas noticias Pudimos estar Con unos alumnos Que tenían pensamientos De suicidio Y el Señor Nos puso Nos habló En el momento perfecto Para poder compartirles Y pudieron conocer De Jesús Pudimos orar Por muchas personas ¿Verdad? Vimos milagros Y yo tenía esto En mi corazón Yo dije No, pues ya mi impacto En la sociedad Ya el propósito De Dios Ya cambió Para mí ¿Verdad? Yo ahora estoy En la crianza Y un día Toca mi vecina De enfrente De la casa Para decirme Tenía un semblante Muy, muy duro ¿Verdad? Se veía Que tenía mucho dolor En su corazón Y me dijo Moni Nada más para despedirnos Nos vamos a cambiar De residencia A Guadalajara Por el trabajo De mi esposo Y yo le dije No te puedes ir Sin que yo comparta Contigo Lo mejor que tengo Este regalo Y empecé A contarle Las buenas nuevas Y ella hizo La oración De fe Y aceptó A Jesús En su corazón Y el semblante Cambió O sea Fue un cambio Totalmente radical Ahora su rostro Reflejaba luz Y estaba llena De gozo Pero me hizo Un reclamo Ay Moni Ojalá me hubieras Dicho De todo esto Me hubieras compartido Antes ¿Verdad? Y yo ahí aprendí Una lección En mi vida Esto me sirvió Porque hay una urgencia De compartir Estas buenas noticias Con todos los que están A nuestro alrededor Hay que ser sensibles A la voz del Señor Hay alguien Que necesita Escuchar Hoy Esas buenas noticias Para poder cambiar De un corazón Afligido Un corazón Gozoso Para poder Sembrar en ellos Una visión De eternidad Esta leve Tribulación Momentánea En nada Es comparada Con la gloria Venidera El Señor Viene pronto Y nos tiene preparado Un lugar Para estar con Él Toda la eternidad ¿Verdad? El Señor Nos está ataviando Estas pruebas Nos están ataviando De vestiduras blancas ¿Verdad? Y así como Como dice Mi esposa Que hermoso Es que podamos Compartir La palabra de Dios Isaías capítulo 52 Versículo 7 Dice Que hermosos Son sobre los montes Los pies Del mensajero Que trae Buenas noticias Buenas noticias De paz Y de salvación Y recuerdo Que hace Pocos meses Debido a esta Pandemia Un pastor En Italia Resultó Contagiado De COVID Y lo ingresaron En el hospital Y esta persona Ya anciana Siempre Con un buen Ánimo Compartía Las buenas Nuevas De salvación Y fue Tanto el impacto De este De este Pastor En ese lugar Que los Doctores Que eran Ateos Llegaron A aceptar Al Señor Jesucristo Imagínate El impacto De este Pastor De este Hombre De Dios Que a pesar De la circunstancia A pesar De la Enfermedad El estaba Dispuesto A compartir Del amor De las Buenas Nuevas De salvación No importa En donde Nos encontremos No importa Que nos Encontremos En casa O si nos Encontramos Y estamos Yendo al Trabajo No importa Escucha La voz De Dios Dios Está poniendo Una carga En tu corazón Para que puedas Compartir Posiblemente A tu vecino Posiblemente Al que Está enfrente Y podemos Utilizar La tecnología Podemos Utilizar El celular Podemos Utilizar Toda la Disposición Que tenemos De las Herramientas Tecnológicas Para poder Compartir Para que Podamos Compartir De quien Es Dios De quien Es este Este mensaje De salvación Que tenemos Un Dios Admirable Un Dios Consejero Un Dios Que nos Ama Que tenemos Al Padre Eterno Esa cercanía Con el Padre Que tenemos Al Príncipe De paz Que hermosas Bendiciones De poder Compartir Estas Buenas Nuevas Y te hago Una pregunta ¿Aceptas Este reto? Dios quiere Que podamos Poder poner Esto en práctica Que podamos Decir Señor Yo acepto El reto De poder Compartir Las buenas Nuevas De salvación Esta es Una oportunidad Que Dios Nos está Dando Para que Podamos Compartir Que independientemente De la situación Tú y yo Podamos Abrir nuestra Boca Que podamos Ser esos Mensajeros Que Dios Quiere utilizar Dios quiere Utilizar Tus labios Dios quiere Utilizar Tu palabra Para que Podamos Impactar Para que Podamos Ser de Bendición A las Personas Que están A nuestro Alrededor Hace Pocas Semanas Llegó El jardinero Y empezó A cortar Allá Unos Árboles Y Dios Puso En nuestro Corazón El que Le compartiéramos De la Palabra De Dios Que Les diéramos Las buenas Nuevas Y fue Una bendición Que el jardinero Aceptara Al Señor Jesucristo Que pudiera Nacer Jesús En ese Pesebre En su Corazón Dios Quiere Usar Tu vida Dios Quiere Que podamos Aceptar El reto De compartir Las buenas Nuevas Y vamos A orar Vamos a poner Este tiempo En oración Vamos a pedirle Al Señor Jesucristo Que podamos Ser esos Mensajeros Pero primeramente Ahí desde tu Hogar Cierra tus Ojos Te invito A que cierres Tus ojos Y si Jesús No ha nacido En ese Pesebre Si Jesús No ha nacido En tu Corazón No importa Como te Encuentres Actualmente No importa Que te Sientas Alejado Frío Que tu Corazón No te Sientas Cercano Que te Sientas Indigno Él vino A nacer En ese Pesebre Él vino A nacer En tu Corazón Y en esta Hora Cierra Tus ojos Y vamos A pedir Si tú Quieres Aceptar Al Señor Jesucristo Él lo que Escucha Es tu Corazón Dice que Si alguno Confiesa Con su Boca Y cree que El Señor Le levantó De los Muertos Será A salvo Y en esta Hora Vamos a Confesar Y repite Esta oración Dile desde Lo más Profundo De corazón Dile Señor Jesús Yo te Abro la Puerta De mi Corazón Yo te Pido Que tú Entres En mi Corazón Y nazcas En este Pesebre En este Pesebre Que aunque Sea indigno Quiero que Vengas A nacer Te abro La puerta De mi Corazón Te confieso Como mi Rey Y como Mi salvador Personal Te doy Gracias Porque tú Moriste En la Cruz Del Calvario Por mis Pecados Límpiame Con tu Sangre Preciosa Quiero Ser Esa Vasija De barro En tus Manos Porque lo Más Importante Es ese Tesoro Que eres Tú Úsame Para ser Luz Y sal A los Que están A mi Alrededor En el Nombre De Cristo Jesús Ayúdame A ser La persona Que tú Quieres Que yo Sea Úsame Para tu Gloria Y acepto El reto Para ser Un mensajero Tuyo En el Nombre De Cristo Jesús Te lo Pido Amén Y así Con los Ojos Cerrados Si tú También Si tú Aceptaste Si tú Ya has Aceptado A Jesucristo Si Jesucristo Ya nació En ese Pesebre Pero No Has Compartido Las buenas Nuevas De salvación Si no Has tomado Este Propósito Te invito A que podamos Venir Delante De Él Él Quiere Usar Tu Vida Y ve Y dile En esta Hora Dile Señor Jesús Perdóname Perdóname Porque a pesar De que tú Ya has Nacido En este Pesebre En mi Corazón No he Compartido Las buenas Nuevas De salvación Perdóname Perdóname Señor Jesús Pero en este Día yo Hago Un Compromiso Contigo Yo quiero Abrir mi Boca Cada vez Que tú Me lo Pidas Yo quiero Ser ese Mensajero Fiel Yo quiero Compartir Las buenas Nuevas Del Evangelio Yo quiero Compartir Lo que tú Has hecho En mi Vida Gracias Por lo Que tú Has Hecho Gracias Porque me Has Dado Vida Y a pesar De cada Circunstancia He visto Tu Vida Úsame Para tu Honra Te pido Que tú Me uses Para que pueda Compartir Las buenas Nuevas De que tú Eres un Dios Admirable Que tú Eres un Dios Consejero Que tú Eres un Dios Poderoso Que tú Eres Padre Eterno Y que tú Eres Príncipe De paz Ayúdame En el Nombre De Cristo Jesús A poder Compartir Las buenas Nuevas De salvación De que Ha nacido El Señor Jesús Con un Propósito A traer Vida Y a traer Salvación Gracias Señor Por lo Que tú Estás Haciendo Yo acepto El reto En el Nombre De Jesús Usa Mi vida Usa Mis labios Hago Este compromiso Contigo Para buscarte Cada Día Quiero Tener Esta Intimidad Y Esta Cercanía Contigo Te doy Gracias Porque tú Estás Haciendo La obra En mí Límpiame Lléname Cada Mañana Con la Presencia De tu Espíritu Santo En el Nombre De Cristo Jesús Te lo Pido Amén Señor Amén Muchas Gracias Que Dios Les bendiga Amén